Estamos con estos microchips y ellos mismos se van a presentar porque ya no sabemos quién llegó primero, quién llegó después, quién se fue, quién vino. A ver, Jay, él sí lo conocemos desde el principio. Este, yo soy Jay, tengo 12 años, toco el bajo, canto y bailo. Ándele. Yo soy Tomás, tengo 17 años y toco batería y percusiones y también canto. Enséñeme sus ojitos, Tomás. Ah, está usted muy guapo, así. ¿Usted, señorita? Yo soy Yanny, tengo 10 años, bailo y canto. ¿Es usted casada? No, soy soltera. Soltera. Ah, muchachos, ya saben ustedes. ¿Usted, señorita? Yo soy Jessica Herrerman, tengo 13 años, bailo y canto. ¿También casada? Soltera. ¿Y tiene usted novio? No, todavía no. ¿Por? No hay galanes, Talina. ¿Cómo que no hay galanes? Te lo juro que no. ¿Por qué, oiga? No sé, son tímidos todos. También hay de galanes. Son tímidos. ¿No será porque usted es artista famosa? No, no creo. Es igual. Son unos niños normales. ¿Son niños normales? Yo no les veo mucha cara de niños normales. Él, por ejemplo, dice que viene vestido de verdugo. ¿De qué viene usted vestido? De verdugo. ¿Por qué? ¿En dónde dice usted que los verdugos se vestían así? Lo vi en, este, ¿cómo se llaman? En Memín Pingüín. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Jorge, tengo 15 años, toco los teclados, canto y bailo. Y llevo apenas, este, un año, seis meses en el grupo. Es para que sepan que somos... Sí, sí. Entonces, por acá, él y usted son los intermedios. Yey es de los que inició. Estas chiquitas son las nuevas. ¿Y usted? También de los que empezó junto con Yey y con Tito. Yo tengo 16 años, toco la guitarra, acompañamiento y requinto. ¿Y dónde está Tito? Tito está ahorita en clase, está presentando exámenes y no pudo venir. ¿Lo irán a reprobar? No, no creo. ¿Cómo combinan los estudios? ¿A qué horas estudian? ¿Sus papás no se vuelven locos con usted? No, en la mañana son los estudios y en la tarde ya es dedicarnos a esto. ¿Y la tarea? En la noche. ¿Y si les da tiempo? Y cuando tienen un show, por ejemplo, un espectáculo, ¿quién hace la tarea? ¿La mamá? No. No, a veces... Lo que tenemos es que nos llevamos también con nuestros maestros que entienden que estamos trabajando, o sea, bueno, trabajando y que es un grupo que es profesional. Entonces nos dan chance de darnos las tareas antes o de entregarlas un poquito después. Generalmente hay que entregarlas antes porque no se trata de entregarlas después, sino de antes. También nos hacen los exámenes antes y todo, para poder faltar, para ir a tocar. ¿Qué van a estudiar, Che? ¿Y usted qué va a estudiar? Préstese su micrófono, por favor. Yo me voy a dedicar a la música y ya, la música, prepararme bien en la música, terminar la preparatoria, universidad. ¿Y en la universidad qué va a estudiar? ¿También música? Este, no. Este, voy a ver qué estudio. No, pues hay una... Todavía falta mucho tiempo. Hay una cosa muy buena que se llama el CIEM, donde... Centro de Investigaciones de la Música, muy bueno. Puede hacer una carrera universitaria, a nivel universitario, para que después, pues, usted sea reglista. ¿Qué tal si a la hora que le cambie la voz tiene usted una voz horrible? Pues, quién sabe. ¿Usted qué cree? No, pues, quién sabe. Entonces, que tenga usted más terreno donde trabajar. Claro que sí. ¿Verdad, usted? Yo ya acabé la prepa, porque la hice abierta y entro en enero a la universidad. ¿Y lo pasaron? Sí, no, no, yo pasé. Ah, ¿qué materia le costó más trabajo? La peor es matemáticas. Es lo peor. ¿Verdad que es horrible? Es horrible. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo reprobé todas las veces, todos los años matemáticas. Y siempre pasé a título de suficiencia. Yo creo que me pasaron por buenas gentes. Sí. Es horrible. ¿También química? ¡Guá! Cala, y física. ¡Guá! Espantosa. La escuela no. La escuela, padre. Pero deportes, ¿qué tal? Esa. No, el canto y todo eso era padrísimo. Pero química, física y mate. ¡Ay! Nuestro sombrero para todos aquellos que entiendan. Yo me quedé en A más B, es igual a C. Y ahí se me reventaron los fusibles y dije, yo esta ciencia no la entiendo. ¿Usted, mi princesa Caramelo, se piensa casar joven? No. ¿No? Sí, a los veintitrés. No. Veintitrés, está bien. ¿Ya tiene usted pensado cómo es su príncipe azul? No. Está muy chiquita. ¿Todavía está muy chiquita? Sí, para pensar. Me falta mucho. Pero a ver, usted cuando ve el cine y la tele, ¿a poco no se enamora de alguna así? Sí, sí. A ver, ¿quién es su mero Chanoco? ¿Quién es? No le saque, no le saque. ¿El qué más le gusta así que lo ve y dice? Tom Cruise. ¿Tom Cruise con sus bigotes? No, sin bigotes. No, entonces no le gusta Tom Cruise. Y el chiste de Tom Cruise es que tiene unos bigotes de morsa y que hacen cosquillitas cuando le da besitos aquí, así. ¿Eh? No. Bueno, uno como Tom Cruise que tengo ahorita como doce años, váyase preparando. ¿Usted, mi princesa, qué va a estudiar? Yo quiero estudiar comunicaciones. ¿Y de plano qué va a ser, locutora o va a ser publicidad o qué? Locutora. ¿Locutora? Sí. ¿Así como Deco? Sí, como tú. ¡Como tú, mi vida santa! ¡Qué linda! La va a pasar muy bien, ¿eh? Sí. Es una carrera padrísima. Conoce uno a todos los del ambiente artístico. De verdad es muy suave. Pero tiene que estudiar mucho. Sí. Si no, va a quedarse de verdad como yo y entonces sí va a estar. ¿Usted, tesoro? A ver, por acá. Pues yo quiero estudiar, aparte de la música, que me voy a especializar, una carrera de prótesis dental. Me gusta mucho, no sé por qué. ¡Qué horror! ¿Qué usted cuando va al dentista no sufre? No, sí, pero quiero hacer sufrir a la gente. Eso me imaginé. Le vi a usted cara. ¿Viste como si es el verdugo auténtico y original? Por eso tu traje, ¿verdad? Sí. Todo va con su personalidad. ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! ¿Y usted, mi vida? Bueno, yo quiero estudiar algo así como comunicación, algo relacionado con la música y seguir en este rollo del rock. ¿Verdad que es que ni modo? Sí. Una vez que se le metió uno en la sangre, no hay nada que hacer. También lo que pasa, perdón. Es que a fin de cuentas todos nos queremos dedicar a la música porque somos músicos y grabamos y tocamos y así. No, músicos. También músicas, pero músicos. Más músicos que músicas. Y pues a fin de cuentas todos vamos a seguir en el medio. ¡Qué bueno! Artístico, dedicándonos a la música. Hablan de requerir de mucho esfuerzo, pero tienen ya el talento. Voy a pedirles que me cierren el programa con música, ¿sí? Claro. Eso de la luna, la luz de la luna, ¿me lo pueden hacer? Bueno. ¿Sí? Adelante. Microchips. Gracias. Gracias. Gracias.